Un café con sal Granas de marín Mi mundo empezando a temer Y siento que se acerca el final Maragueta, me diríamos que me traduce Y me llamaba la dulce Y aquí tenemos la calidad Y siempre con el gusto que me llamaba Y aquí estamos Y nos ayudamos a hacer Con el gusto que me ayudara Y solo quedarán Y después de un poco de calma Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que me acordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo No acabo mal Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida en todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que me acordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal La vida pasaba y yo sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo ¿Vale? Que lo vemos Hasta ahora Ojo con la segunda parte de la arepa Y ya está Bueno, estamos en la segunda parte de la arepa Que te va a morir de amor Pues a seguir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que te va a morir de amor 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 Y lo colamos Para que no se pierdan este amargo Cuando me hice Pues ahora Seguimos colando La arepa La arepa, la leche Y cogemos Y ahora Pongo el capelo Con esto No he colado esta pero voy a colar ahora como voy a echar. Ahora pongo aquí esto y ahora va a ser aquí y la levo en fin normalmente. ¿Ven? Ahora estamos libres de margueta y clavo dulce para que la arepa tenga su punto. ¿Ven? Ahora va a ser bien normalmente. Entonces, como ven, he colado todo lo que es la pimienta. ¿Ven? Y eso. Eso luego se queda en la arepa y luego cuando a la hora de comer, pues siente la sensación de lo grande. No solamente para que le dejo. Entonces ahora hacemos lo siguiente. Abrimos todas las bolsas de harina, que son las recipientes. Abrimos todas. Para ahora comenzar el batimento. Le he hecho, sin medida, porque como queda poca azúcar, le he hecho toda la azúcar. A ver si es azúcar, no es esa cosa que sea sal. Pues ya he echado azúcar. Ahora, pues cogemos, ahora, le vuelvo la boca a las bolsas de harina. Y vamos a mover ahora hasta que la arepa cuaje. Y vamos a mover ahora. Ustedes. Arrib Россosio. Arrib THE RAM. Y ya está listo. Hasta que la harina se coza. Normalmente, estamos moviendo hasta que la harina se cocine. Esta es la segunda parte de la arepa, que tendrá otra tercera, la cuarta y la quinta es que es el final. Serán pocos minutos, los cuales se grabarán de cada parte para no hacer muy largo el video. Y para enseñarles cómo funciona. Pues yo voy moviendo la arepa para que el tono se me empegote. Y así queda con mejor sabor y mejor gusto. No importa si se empegota, porque normalmente se necesita que la arepa tenga, esté bien cuajada, bien cocida. Y esta es una de las segundas fases. Ahora vamos a echarle lo que le llamamos lo que es la pasta. Recuerden que la pasta no debe tener semillas. No, esta no tiene para nada. Solamente le queda las ramitas. Son unos guaros la gente de consumo. De la empaqueta. Vamos a echarle lo que es la pasta. Vamos a meter pasta. Para que la pasta se cozan y luego se abran, crezcan. Se ponen jugosas. Voy echando la pasta, comiendo también. Esto es pasta por mi tubo. Ya no requiere de más pasta. Esta para otra segunda ocasión. Como un buen coserero, ustedes deben ir. Hay que ir recogiendo e ir citando atrás. Para que luego las cosas se hagan delicadamente y se hagan bien. Esto para reciclar y esto también. Ahora toda la basura y nos vemos en la otra tercera parte de la arepa dominicana. Que esto se pone fenomenal. Para la próxima tercera parte vamos a poner un poco de música para llegar al ambiente. ¿Vale? Con la clave.